¡Suscríbete! Tan noble, tan grande, tan adorable. Tan burocrático. Sí, también burocrático. Dígame, ¿cuándo cree que puedan estar listos los papeles para poder firmarlos y hacer definitiva la adopción? Yo creo que pronto, porque vio que en nuestro país la justicia es lenta. No tan dolente, sí. Martín, yo... ¿lo podría tutear? Sí, sí, por supuesto, doctora, claro. Y bueno, vos a mí también me podés tutear. Porque yo creo que Eva y Martín, Martín y Eva nos va a dar mayor fluidez, ¿no? Sí, sí, sí. Brindemos. Yo quiero brindar por tener el placer de haberte conocido. También porque me pareces un hombre encantador. ¿Te molestan las mujeres que vamos al frente? Te dejé sin palabras. Quedaste mudo. No, 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 en realidad me siento tremendamente halagado, sobre todo viniendo esto de parte de una persona tan sofisticada y tan bella como sos vos. Ay, muchas gracias. Pero... Pero no te animás a salir con una jueza, es eso, ¿no? No, no es eso. ¿No? Es que en este caso en particular, la jueza de la que estamos hablando es la misma que atiende la causa de la adopción de mis chicos. ¿Por qué no le decís que veo a un médico que no me hace caso a mi monita? No quiero un médico, José. Estoy bien. En serio, ando a tu casa. No, quiero saber qué tenés primero. No me voy a irme a casa. Yo te prometo que no tengo nada. En serio. Estoy más que bien, mirá. Estoy re bien, ¿está? De verdad. José. ¿Por qué no vas a la rotecería de la esquina? Te traes 200 gramos de salame y un kilo de azúcar. ¿Alguna? Es para la presión. No, digo, plata. Sí. Ah, sí, perdón. De la esquina de Corea. Vale. Lejos. Anda. Porque si vas a comprarme, me voy a sentir mejor. Ahora cuando venís, me voy a sentir mejor. Turca, a mí decime la verdad. ¿Qué tenés? Bueno, tengo... Un atraso. Un atraso. Por Dios. Eso. Ay, yo sabía. Sí. Estás embarazada en el nene, me muero. No, 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 no digas eso. Porque tengo un atraso de dos manitas, quince días. Pero voy a la farmacia y comprarte un té. No, no. ¿Qué? ¿Un té? ¿Por qué has que hacerlo cuanto antes? No, un té no. ¿Vos no te enteraste? ¿De qué? Vendieron el conventillo. ¿Cómo? Sí. Llamó el tipo, el representante del nuevo dueño y quiero reunirse con los vecinos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué quiere hablar? No sé, no dijo nada, pero a mí me huele repodrido todo. No. No. ¿No? No. ¿No qué? No, no, no. Esto es espantoso. No, no, no. ¿Vos estás pensando que acá hay una relación? No. ¿Que hay algún tipo de extorsión? No, 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 no. Ay, me muero, me muero, me muero, me muero. Me siento mal. Quédate, tranquila, por favor, bajá la voz. No, 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 de ninguna manera. No, 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 para nada. Por favor, porque si quisiera enterar a alguien de esto. No. Es el final de mi carrera, ¿entendés? No, espera, espera, Eva, 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 te pido, por favor, escúchame, nadie tiene por qué enterarse de esto. Además, fue simplemente un horrible malentendido. Un terrible malentendido. Sí. Mi malentendido. ¿Tuyo? Sí, por supuesto. Por favor. Mi malentendido. Sí. Un horrible malentendido. Horrible. Sí, horrible, espantoso. Sí, horrible, espantoso. Horrible, horrible, horrible. Eva. Eh... ¿Querés que pida la cuenta? Por favor. Sí, claro. Sí, mozo. La cuenta, por favor. Sí, muchas gracias. Sí. Tranquila. Tranquila. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces a esta hora? ¿Despierta? Sí, no te da la veloz. ¿Qué haces a esta hora? ¿Despierta? Ay, nada. Fui a buscar un vaso de agua. Vos que venís de la calle. Vale, ¿de dónde venís? El convento. ¿Está Martín? No, no está. Todavía no llegó. Bien. ¿Estuviste con la turca? Antes de que pienses algo que no es, estuve con la turca, sí, pero porque, no sé, tuvo un problema de salud, se desmayó y bueno, tuve que ayudarlo. ¿Eh? ¿Por qué se desmayó? No sé, todavía no soy médico. Ah, por ahí está embarazada. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué estás tomando? Agua. ¿Qué estás tomando? ¿Vos te escuchás? ¿Lo que decís? ¿Qué va a estar embarazada, nena? Pero, José, ¿no viste que la mayoría de las veces que una mujer se desmaya es porque está embarazada? No, te tengo que matar. ¿Por qué? Yo te voy a agarrar con el cinto. Un día te voy a agarrar con el cinto. No te lo vas a hacer. Mirá, ese debe ser Martín. ¿Por qué hablar con otro cinto? Ten una palabra y te mato. ¿Está bien? Eh, ¿qué hacés levantados a esta hora? Eh, te busco en baseado. ¿Qué haces vos con un saco? ¿Qué vas a hacer? Recién entró. Sí, viene del conventillo porque... Vengo del conventillo porque van a desalojar a todos. ¿Qué decís? Sí, apareció un tipo que, bueno, quiere comprar la propiedad y le dio 72 horas para que se vayan. Bonito. ¿Qué haces tú acá? Me dijo José que los están por desalojar. Ah, pero qué talento para el chisme que tiene ese pibe. Bonita, los quiero ayudar. Ajá. Nosotros no necesitamos su ayuda. De cualquier manera, muchas gracias. Bueno, ¿me te podés pedir que no seas necia? ¿Necia? Sí. Yo necia. Yo lo quise ayudar y usted me sacó carpiando. Me dijo mentirosa, manipuladora y ahora resulta que la necia soy yo. ¿Podemos dejar todos esos cinco minutos de lado? Es un problema muy grave el que tiene Bonita. Usted me dijo cosas muy feas. Yo no quiero su ayuda. Lo van a dejar en la calle. Nadie no va a dejar en la calle porque acá todos vamos a pelear juntos. Nadie no va a dejar en ningún lado. ¿Se entiende? No lo necesitamos. Muchas gracias, Martín. Por favor. Buenas noches. Turca, de esta no zafas. Estos tipos son de lo peor. Y eso que a vos más o menos te dejan bien parado. A ella le incineran sin piedad. Te ahorro la lectura. Dicen que está dispuesta a darte la adopción de los chicos a cambio de un pequeño favor. Sexual, dígalo, Alfredo. Una falta de ética total. ¿Cómo? Escucha, a ver si me entendés, Mercedes. Está en todas las tapas de todos los diarios más importantes. Fuimos a comer. ¿Vos? ¿Vos qué? No, vos debes salir a comer con una persona así. Martín, ¿qué querés que te diga? Que hablar de la adopción de los chicos fue una reunión informal, era privada. Pero, a ver si me entienden. Entre la jueza y yo no pasó ni va a pasar jamás nada. Ahora hacerme el favor de llamar a la jueza que vamos a ver cómo aclaramos esto. Por supuesto que lo vamos a aclarar. Y ahora mismo. Yo me doy por vencido. No sé ustedes, pero este garros catuti no va a largar prenda. Carqueti. Bueno, ese. ¿Sabes lo que hay que hacer? Es conseguir un buen boga y hacerles un buracoto mafioso así. No nos desalujan. Encima no paga para crearlo nunca más en la vida. Boga es mucho petrocelli. Shut up. ¿Qué pasa? Shut up. I'm a think. ¿Eh? I'm a think. ¿A dónde? Tengo que pensar un plan. ¿Ah? Y hay que pensarlo bien porque si lo hacemos mal, juiste. Sí, de verdad. Ya está. ¿Qué? Lo tengo. ¿Qué? El más cartuti este. Sí. Entró con un sobre y lo metió dentro de un fichero. Sí, ¿qué? ¿Qué te parece si pensamos bien? Porque dentro de ese fichero seguramente está el nombre del que compró el comentillo. ¿Tú no vas? Ya está. Entramos. Nos afanamos el fichero y hacemos un macetero para el comentillo. No, Kike. Solamente el sobre. Ay, más fácil. Ustedes dos son dos brillantes. La verdad que me... ¿Perdón? ¿Vos tenés una idea mejor? Sí. Pará. A mí se me ocurrió una. Le curramos el chumbo al padre de Kimberly. Venimos a los tiros. Vos sos tonta, ¿no? Ven, ven, ven. Tenía diez periodistas en la puerta de mi casa acusándome no sé de cuántas cosas. De ahí me voy a tribunales. Y mis colegas de toda la vida me dan vuelta la cara. Encima me siga una citación del ministerio pidiéndome explicaciones sobre mi comportamiento a mí, que toda la vida tuve una conducta intachable. Yo estoy profundamente consternado por todo lo que pasó, pero te pido, por favor, que no te enojes conmigo. ¿Ah, no? ¿Y con quién me voy a enojar? Solamente vos y yo estábamos en esa mesa. Ah, no, pero yo no le dije nada a nadie de esto. No, 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 no. Escúchame, Eva, Eva. ¿Vos estás pensando que yo te mandé a los medios? Pero, perdón, a las pruebas me remito. Yo no hice nada. Mirá, si tu intención era sacarme de la causa, te equivocaste. ¿Pero cómo te voy a querer sacar de la causa si vos estuviste ayudándome todo el tiempo? ¿Sabés una cosa, Quesada? Yo me equivoqué con vos. Yo pensé que eras otro tipo de hombre, alguien más honesto. Pero, ¿cómo me equivoqué? Oíme. ¿Me vas a sacar a los chicos? Escúchame una cosa, Ignacio. La próxima vez, por favor, estén más cuidado. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, doctor. You go with the vigilante, ¿eh? Que vaya con el vigilante y lo entretenga, mientras nosotros dos juntos subimos para arriba. ¿Y qué le hago una ronda de chistes? No, me traes las mellizas, nunca fallas. De manera de encasellar una actividad. Y yo me voy a poner esto en la cara si no me reconocen. Dale. Escuchá, escuchá. 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 ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, caballero? Cuando yo me hago, me hago. ¿Dónde está el baño? ¿Qué pasa? El baño, gracias. A ver, me baño. ¿Me acompañas en la pichona? Yo me acompaño. Ay, sí, porque... Mi abuela me acompaña. Ya se me hace mucho mi abuela. Ay, ven. Por favor, contéstame lo que te pregunto. ¿Me vas a sacar a los chicos? No. Si podés probar que merecés ser su padre. Yo voy a probar que soy el mejor padre del mundo y la mejor opción para ellos. Después de lo que vi la otra noche en tu casa, permitime que lo... No, no, lo de la otra noche en casa ya te lo expliqué. Mira, vamos a hacer una cosa, Quesada. A partir de este momento, entre vos y yo, se terminó la simpatía. Eso sí, no me vuelvas a tirar el peritismo encima porque te prometo que te vas a arrepentir. Pero es que yo no hice... Gordo. Esa es la jueza, ¿no? ¿Qué quería? Connie, ¿qué haces acá? ¿Qué? Vos tenés que estar descansando, Connie. No, pero ya estoy mucho mejor. Gracias, gordito, por venir a cuidarme. Estoy bien. Quiero agradecerte eso. ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Esto le pasaba. No. Está, me no lo puedo creer. Espero que no te tenga que dar explicaciones también a vos. Fuimos a comer para hablar de la adopción y el periodismo se aprovechó como hace siempre. Pero no, gordo. Quedate tranquilo, obvio. Yo confío en vos. No, no te puedo creer. No, gordito, quedate tranquilo. No, no, está todo bien. No, yo sé que no me mentís. Sí, no, vos sí. Pero la jueza, lamentablemente, piensa que no. Piensa que la quise sacar del medio. Pero está loca. Completamente loca. Connie. ¿Qué? A mí me van a sacar a los chicos. No, gordo. ¿No? No. No, 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 no. No. No, ya sé. Yo le voy a llamar a papá. Papá es amigo de medio tribunales. Él nos va a ayudar. Vos quedate tranquilo. Yo me encargo. Bueno, papá. Muchas gracias, papi. Sí, te quiero mucho. Le mando. Chao. ¿Qué te dijo? Te mando un beso. Que va a hablar con sus amigos, unos amigos que tienen en el ministerio, para ver qué puede hacer y me va a avisar. Te agradezco mucho, Connie. La verdad es que me está dando una mano enorme con todo esto. Es... Bruno, no te pongas mal, por favor. Es que me excede por todo. No, pero va a salir todo bien. Vas a ver. Yo si te puedo ayudar, vos sabés que soy feliz. Después de todo lo que vos me ayudaste a mí... Ay, gordo. Te extraño. Ay, gracias. Lo lavo después, te lo devuelvo. No necesito. Bueno, puedo pasar al baño... Estoy un poco triste, gordo. Jefe, ¿no sabes lo que pasó? No, no sé lo que pasó, Ferretti. Bueno, yo se lo digo. ¿Lo puedo dutear? No. Bueno, no importa, se lo digo igual. Las bonitas y las turcas están en cana. ¿Eh? Sí. ¿Otra vez? ¿Qué pasó? Yo le dije que era mala idea, pero ella no me escucha. Pará, me contás el camino, Ferretti. ¡Gordo! ¡Gordo! No hay papel. ¡Gordo! 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 Ay. Ay, qué horror. ¡Gordo! ¡Gordo!